Música Carolina Sandoval cuenta como es su relación con sus ex compañeros de Suelta la Sopa Y es que por primera vez desde que Carolina Sandoval salió del programa de Telemundo Suelta la Sopa Hizo referencia sobre sus ex compañeros del programa Y es que Carolina Sandoval estuvo en Suelta la Sopa alrededor de 7 años Y a lo largo de esos 7 años se notaba el buen rollo con sus compañeros Por lo menos así lo aseguran cibernautas y seguidores de la conductora Es por eso que una de las cosas que se esperaba de Carolina y sus ex compañeros de Suelta la Sopa Y es que todos se refirieran a este asunto de la salida de la conductora El viernes pasado Carolina decidió hablar de ese tema Contando lo que ha sentido tras haber salido de Suelta la Sopa en el cual duró varios años Primero se refirió a Jorge Bernal Asegurando El bello Jorge Bernal con nombre y apellido Porque él es bello Él siempre va a seguir siendo bello Y tuvo que leer lo que seguro le mandaron Haciendo referencia de cuando Bernal arlo de la salida de Carolina Sandoval Entonces la pregunta entre todos sus seguidores era ¿La han contactado? Pues aparentemente de momento no es así Pues aseguró ¿Tú crees que algunas de las personas que se encontraban ahí De los que llamaban Talendo Me mandó un mensaje y me dijo algo en referencia a este aporte inalterable que dicen que yo hice? La respuesta es no Carolina con una sonrisa y con gran cariño que guarda por las experiencias vividas en Suelta la Sopa Pidió a sus seguidores que no arremetieran contra los conductores del programa Asegurando No juzguen a la gente que todavía no ha tenido el valor de llamarme Y que no ha tenido la empatía de decirme algo Con esas palabras dejan claro Carolina Que ninguno de sus compañeros de Suelta la Sopa Ha hablado con ella bajo ningún motivo después de su salida ¡Suscríbete al canal!